Estamos en Megaplaza, en nuestro especial, súper especial de la habitación de Henry Spencer, aquí en Megaplaza, es la primera vez que grabamos en un mall, siempre ha sido mi sueño, y estamos acá porque el miércoles 27 de julio presento mi show, mi nombre es Henry Spencer, en Megaplaza, entradas a la venta en este momento, en joinas.com. Y cuando yo era chivolo, la palabra tóxico solo se aplicaba a los venenos tipo vaigón, así, y hace unos años se ha puesto muy de moda que las relaciones sean tóxicas, que ciertas características demandantes, obsesivas, manipuladoras, controladoras de gente, se denominen como tóxicos, o relación tóxica, así que vamos a preguntarle a la gente que está acá en Megaplaza, ¿tú eres tóxico? Se habrá entendido, ¿no? Hola, qué buen polo de MTV, ¿dónde lo compraste? Acá en Ripley. Monstruo, ¿cómo va? ¿qué tal? Bien, acá. Chévere, escúchame, ¿tú eres tóxico? No, no me considero tóxico. No te consideras tóxico, pero tu pareja acaba de reírse de ti. Pregúntale a ella. ¿Tú eres tóxica? Un poquito. ¿De verdad? Lo necesario. Porque eres la segunda persona que me responde, ponte un poquito más acá para no cortar el camino, eres la segunda persona que me responde lo necesario, ¿hay una dosis necesaria de toxicidad? Yo creo que se necesita un poquito. ¿Por qué? Para tener todo mapeado, pues, ¿no? Todo controlado. Un poquito controlado. Claro. ¿Y tú te sabes así, te sabes tóxica o has aprendido que eso es una actitud tóxica? ¿Cómo te hice cuenta que eso podía denominarse tóxico? ¿Cómo? ¿Tú crees que la propia inseguridad de una persona genera esa toxicidad? En parte sí, yo considero que eres tóxico por inseguro. ¿Lo has vivido tú? ¿En parte de alguna pareja o amigo o algo? Anteriormente una ex, sí, como que trataba de controlarme, dice, de, ajá, no. ¿Tú te das cuenta en el momento que estabas en una relación tóxica? No, después. ¿Siempre te das cuenta después? Sí. ¿En ese momento qué pensabas? ¿Qué sentías? No sé, tal vez pensaba que era cariño o no entendía por qué me quería, o sea... ¿Tendrándolo desde afuera, qué entendiste? Que no sirve, pues. O sea, lo mejor que puedes hacer es confiar en otra persona y no asfixiarla, sino darle su espacio. ¿Y algo habrás puesto de tu parte, aunque sea un porcentaje de toxicidad a tu parte, o tú consideras que nada? Bueno, en ocasiones también. ¿Alguito tú también? Sí, también. O sea, va por ambos lados. Naturalmente, la naturalidad, creo yo. ¿Eres tóxica? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, pues bueno, a mí no me gustaría que me hagan, que haga algo y que no me guste. Entonces, no hago nada, mientras no me hacen nada. ¿Has tenido experiencias tóxicas alguna vez? Ay, sí. Cuéntame ese, ay, sí. Ay, ¿cómo te diría? Este... No, una persona, pues, un ex, ¿no? Que me decía este, que no quería que saliera a tal lugar, que no pusiera tal ropa, tal así, que no le gustaba. ¿Me controlaba? Demasiado, demasiado, y cada cosa sí te... como que me prohibía, pues. Y, por ejemplo, a mí me gustó ir al gimnasio, y me prohibió que no quería que vaya. ¿No quería que vayas al gimnasio? No. ¿Bajo qué argumento? Que me dijo que, porque era necesario, que mejor, este... Él me compraba las máquinas para que yo le hiciera mi casa. Ah, ¿soy quería revenderte así en la casa, nomás? Sí. ¿Y tú cómo respondías en ese momento? Este... no, o sea, desde que me prohibió lo que me gustaba, pues, ahí fue donde yo lo corté todo. ¿Lo cortaste de frente? Sí, porque, o sea, lo pude haber querido bastante, pero que ya se meta como que en todo querer controlar. Y mi mamá me hacía eso. Primero empezaba de que no le gustaba la ropa, como me vestía, este... No le gustaba que colgara mis fotos en WhatsApp, porque qué necesidad de que lo vea la gente, y poco a poco así. Hasta que ya llegó el punto donde ya, este... lo que me gustaba a mí, ya me lo quiso también cortar eso, y pues, ya era todo al tope. Porque me hizo todo... Hasta acá no más mano. Hasta acá no más mano. ¿Cómo lo tomó? No, o sea, primero me llamó y me dijo, este... de que lo pensara bien, que él me quería como muchísimo, como para que sepa de que realmente yo le importaba. Pero el amor no se muestra así, porque te priven de todo, sino es que, más que nada, desconfianza y respeto a la persona. Si yo le brindaba confianza, también quería también confianza de su parte. Pero si no lo tuve, entonces, ¿para qué? Entonces, me dolió, sí, pero más prefería amarme a mí mismo que querer a otra persona, ¿no? Y ahora que estás fuera de esa relación, ¿cómo te sientes? Tranquila. ¿Vas al gimnasio? Sí, ahora sí. ¿Para qué? Si puedes... yo te compro un mati y lo haces en tu casa. No, yo no. Escúchame, tu familia me ha enviado a preguntarte y yo tengo que obedecer a tu familia. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Tú eres tóxica? No, yo no soy tóxica. ¿Por qué los niegas tan categórico? Oye, qué lindo, tus lentes rojos. A ver, póntelos un segundito. No. Pero me gusta, me gusta cómo se ve. ¿Se te empañan o no? Sí, de vez en cuando, de vez en cuando. ¿Por qué? No, hoy no soy tóxica. Porque no tendría por qué serlo. O sea, nadie decide serlo, ¿no? De repente lo somos y entendemos que como humanos tenemos partes oscuras que tenemos que trabajar. ¿Tú nunca has estado en una relación así o has sentido eso hacia ti? Sí he estado, pero, o sea, he tenido que terminar, pues, para no llegar a niveles extremos. ¿Qué escribe esa relación tóxica? Terminábamos y volvíamos, terminábamos y volvíamos. Entonces era tóxico ya. Yo he aprendido cómo se llama eso, ¿sabes cómo se llama? Relación intermitente. Ah, intermitente, ¿ya ves? Nunca se dejan ir y regresan y terminan y regresan y en cada terminada y regresada la relación se va desgastando. Exactamente, sí, tienes razón. ¿Y cómo hiciste para superar eso? ¿Cómo te diste cuenta? Nada, simplemente yo me di cuenta que era tóxico y tuve que terminar y ya, y seguir adelante nomás. ¿Tu nombre es? Akemi. Akemi. Akemi, qué lindo nombre. ¿Y consideras que de tu parte devolvías alguito de toxicidad o absolutamente nada? ¿Cómo, cómo? ¿Consideras que de tu parte devolvías alguito de toxicidad o tú no eras nada tóxica? Claro, sí, en parte. ¿Tú también entrabas en error? Un poquito, un poquito. Yo era en parte de los errores, pero también era la otra parte, ¿entiendes? Por eso tuve que terminar y ya. ¿Y ahora que estás fuera de esa relación, cómo te sientes? Bien, feliz. ¿Feliz? Sí. Pueden tus lentes un segundo. Me gustan los lentes rojos. Yo también quiero tener uno. Linos tus lentes, ¿eh? Sí, sí, si no, se me empañan ahí. Escúchame, en las ópticas venden un trapito que es como una franelita. ¿Conoces? ¿Se la pasas siguiendo? Claro, sí. La dejo en mi casa. Buenazo. Eh, una foto. Dale, claro. A ver. Ya, listo. Gracias. Gracias a Kemi, chao. Dejé mi puño en el... ¡Oh! Miren, disculpe, disculpe. Somos casi hermanos, ¿se ha dado cuenta? Los dos somos una especie de oso panda. Ah, sí. ¿Se ha dado cuenta de eso? Me encanta encontrarme con mis familiares. Vamos. ¡Qué breve! La autora fue de Gamarra y está... en Gamarra está de moda, la ropa fue fluorescente, me encantó. ¿Cuántos años tienes? 19. Escúchame, ¿tú eres tóxica? Tóxica... Tóxica. Cuando la situación lo requiere. ¿Eres un novio? Sí. ¿Su novio? Cuando yo pregunté, ¿tú eres tóxica, ¿sabes qué dijo? ¿Qué dijo? Asu, dijo. ¿Qué quiere decir tu respuesta de cuando la situación lo requiere? Es que hay a veces que se pone muy coquetón ahí. ¿Se pone muy coquetón? Y dice, él niega los cargos, ¿ah? ¿Y cómo te pones? ¿Qué le dices? ¿Cómo le haces el pare? Bájate. Bájate. ¿Y te hace caso? Bájate. A veces. ¿Y cuando no te hace caso, qué le hace? Nada, le dejo de hablar, así como que estoy enojada. Hola, ¿cómo estás? Soy lindo, me están diciendo. Ya, ¿cuánto vamos? Me llamo Luca, soy un fan de Radio Oasis. ¿Eres fan de Radio Oasis? Sí, me gusta su contenido. Muchas gracias, Lucas. Ya, gracias. ¿Nada más? Harry, habla. Lo mandaron a decirme. Claro, sí. Lo mandaron. Ya, claro. Un churro, ¿eh? Gracias por el abrazo. Un churro. Yo te sigo, yo te sigo por redes, ¿eh? ¿No tomó? ¿Ya? ¿Está? Yo voy a dedicarme embarazado. Está calientito. No, 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 no. ¿Ya? Ya. Escucho, no te vayas, no te vayas. ¿Cuántas niñas tienes? Tengo 26. ¿Tú eres tóxica? Sí, la verdad que sí. ¿En verdad? Sí, yo admito que soy tóxica. Porque a veces es como que quiero algo y después es como que no quiero. Y estoy ahí detrás, por ejemplo, si estoy en una relación, por ejemplo, estoy detrás de alguien, por ejemplo, de mi pareja, ¿no? Oye, ¿dónde estás? O este, quiero que me tomen una captura de, por ejemplo, de, oye, de si realmente es, si es lo que es, ¿no? Puede ser que no confíe en la persona. Y más a distancia, porque he tenido una relación a esa distancia. ¿Te sabes tóxica en el momento que lo hacías? ¿Sabías que era eso tóxico o te has dado cuenta después? Después me di cuenta. ¿Cómo te diste cuenta que era tóxico? O sea, que era una persona que estaba ahí, ¿no? O sea, me dedicaba más a la otra persona, como que, oye, ¿dónde estás, no? Porque, este, estaba ahí. O sea, más pensaba, era, me volvía tanto, tan obsesiva o tal vez manipuladora, que después me di cuenta. ¿Eres menos ahora o igual o más? Pienso que menos. ¿Cómo hiciste para trabajarlo? No, yo pienso que hay que trabajar uno mismo. Primero el amor propio. Siempre primero hablar propio, ver, este, cosas de psicología. Y eso que nuestro hijo da de psicología, pues, ¿no? El amor propio siempre es uno, de uno mismo siempre es lo primero. Gracias. ¿Tú eres tóxico? Sí, un poco. ¿Cómo así? Un poco. Cuéntame cómo un poco. No sé, este, a veces te da, pues, unos arranques de celos, algo así, ¿no? Pero todo dentro de lo normal. ¿Y en ese momento te das cuenta que eres tóxico o después reflexionas y dices, pucho, eso ha sido medio tóxico? No, sí, después. En el momento, no, es como que te da el arranque y ya, pero... ¿Cómo te sientes después cuando lo reflexionas? ¿Qué piensas? ¿Que estás justificado? ¿Que podrías trabajar en eso? No, definitivamente uno puede ir mejorando, ¿no? Pero sí, este, sí, sí considero que estoy dentro del normal de la toxicidad. Muchas gracias. Gracias. Me encanta tu chompa. Gracias, gracias. Me encanta. ¿Qué piensas en la habitación de celos? Mutuamente. Ya. ¿Puedes hacer una foto, por favor? ¿Tú eres tóxica? Un poquito. Cuéntame. Ah, bueno, a veces sí le he revisado el celular. ¿Revisas celular? A veces, cuando tengo sospecha de algo. ¿Cuándo te haces sospechar? Sí. ¿Entonces tú crees que es válido revisar el celular? Yo creo que si tienes sospecha, de repente sí, para aliviar la sospecha. ¿Y si no encuentras nada, cómo te sientes? Mal. ¿Por qué? Porque por las puras lo revisé y no tenía nada. Porque abrantaste la confianza. Que abranté la confianza, sí. ¿Tú crees que es necesario ser un poquito tóxico? Mira, cuando no he sido tóxica, me engañaron. ¿Me da? Sí, entonces, ahora sí quiero ser... Hay que ser un poquito para lo necesario. Un poquito, nada más. Un poquito, claro. Buenazo. Foto, dale. Sí, por favor. Y a tío, hay que movernos acá para no ponernos en la escalera. Tú dirás. A ver.